Las tabernas tienen un pasado milenario. En sus orígenes eran establecimientos sencillos que servían bebidas y comidas calientes. Solían estar situadas en las calles principales de las ciudades o también en las rutas comerciales. Pocos espacios evocan los recuerdos del pasado con tanta intensidad. Su historia ha sido glosada en la literatura, el teatro y la música. Historiadora, escritora y gastrónoma, Almudena Villegas Becerril, invitada al programa de hoy, es licenciada en Geografía y Historia por la Universidad de Córdoba en la Especialidad del Mundo Antiguo. Es doctora con laude por esta institución formada en dietética y nutrición. Es autora de diferentes obras de investigación gastronómica, empresaria y miembro de la Real Academia de Gastronomía. Desde el año 2009 es actual presidenta de Garungurmet y directora de la Revista Española de Cultura Gastronómica. Desarrolló su labor docente en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba en el Departamento de Bromatología y Tecnología de los Alimentos. Es también profesora de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid y directora del Máster en Historia de la Alimentación de la Universidad Complutense y del Máster Patrimonio Alimentario de la Universidad Internacional de Andalucía. Su dilatada experiencia y trayectoria profesional le ha reportado numerosos premios nacionales e internacionales. Profesora, bienvenida a la memoria. Muchas gracias. Es un placer estar con vosotros. Las ciencias de la gastronomía son una poderosa herramienta de conocimiento de culturas y de épocas históricas, de épocas pasadas. ¿Se puede, profesora, conocer el alma de un pueblo por lo que come y lo que bebe? ¿Se puede conocer el alma de un pueblo y casi el alma de una persona? Porque en realidad la mesa es una expresión muy inmediata de lo que queremos, de los que esperamos, de nuestro pasado y de lo que queremos para nosotros en el momento actual. La zona de Lagas, cerca de la confluencia de los ríos Tigris y Eufrates, era llamada el Jardín de los Dioses por su fertilidad y dio origen a una serie de ciudades sumerias que datan del periodo dinástico temprano. Hace ahora más o menos un año, en febrero de 2023, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos y de la Universidad de Pisa en Italia encontraron en este lugar, en las ruinas de Lagas, al oeste de Nasirilla, en el actual Irak, los restos de una taberna de 5.000 años de antigüedad. La taberna oculta, a sólo 48 centímetros por debajo de la superficie y dividida en diferentes ambientes, esta taberna tenía un sistema primitivo de refrigeración, un horno usado para cocinar alimentos y bancos para sentarse. Se hallaron también, durante la excavación, piezas de vajilla utilizada para servir bebidas y alimentos. Fue Lagas, profesora, uno de los primeros centros urbanos de la civilización sumeria. Y este hallazgo ha permitido a los arqueólogos conocer mejor la vida de la gente común en las primeras ciudades del mundo. Claro, nos importa y nos interesa mucho qué es lo que pasa con la gente del día a día, porque con frecuencia las tablillas en Acadio nos dan el valor de lo que pasa en las élites, en la realeza, en la corte, y tenemos abundantes. Pero el día a día, verdaderamente, al historiador, donde palpita la vida, pues le importa. En este caso, en Lagas, incluso sabemos, como anécdota de la taberna, pues que bebían con una especie de pajitas en unas ánforas en común en las que había cerveza. Así que se compartía, se convivía, se bebía mucha cerveza, se consumía vino, lo que nos habla también de la tecnología. Y un milenio después encontraremos incluso a una reina tabernera llamada Ku Baba, en la ciudad de Kish. Así que toda la zona de Mesopotamia nos va a dar, tenemos muchísimas interrogantes, pero también nos está dando muchas alegrías todo lo que la arqueología nos va trayendo de conocimiento con respecto a esta vida cotidiana a la que hacía referencia y que, al final, es tan importante. Tabernae, en su origen etimológico, es un derivado del latín utilizado para todo tipo de pequeños establecimientos comerciales, tiendas, talleres y otros locales de diferentes usos, panaderías, lavanderías, despachos de bebidas y comidas calientes, tabaterías y telares para la fabricación de vestimentas. La tabernae, abierta a las vías principales de las ciudades, podía tener una o dos plantas. Ocupaba el piso bajo de la casa. La planta superior era reservada para vivienda del propietario o almacén. Este vocablo latino tabernae, en origen, designó una cabaña de madera, algo muy sencillo y también muy básico. En algunas fuentes etimológicas romanas es definido este lugar como un habitáculo formado por planchas de madera o tablas. Así de sencillo. Quiere decir que no era una vivienda, sino que era algo ocasional, que se organizaban como una especie de tiendecillas. Es decir, no era tanto el concepto de taberna actual, donde se venden vinos, sino más bien los pequeños locales, donde las cosas se hacen de un día para otro. Un poco una arquitectura muy efímera. A veces se hacían con pieles, con maderas, con pequeñas cosas. En realidad, las primeras tabernas las tenemos de verdad como tabernas en Grecia y después en Roma, establecidas bajo el nombre de los termopolium. También había popinae, que eran unas tabernas de muy mala reputación. Se jugaba a los dados, había prostitución. Además de que se podía encontrar en ellas vino, cerveza y comida caliente. No solo comida fría, sino comida caliente que se podía llevar a casa. Es decir, en Roma, por las circunstancias de la urbanística, se construía con madera, grandes edificios. La gente tenía que llevar a sus casas muchas veces comida preparada porque los caseros no les dejaban hacer fuego en las casas por ese peligro de incendios. Y entonces iban a estos termopolios donde podían comprar unas lentejas, un guiso de garbanzos, de caza, poco de pollo, cualquier cosa de estas. Y podía comer a una familia muy amablemente. La funcionalidad de todos estos establecimientos, profesora, variaba según el tipo de actividad comercial a la que se dedicase. Por ejemplo, en el termopolium, que acaba de citar nuestra invitada al programa de hoy, se vendían alimentos calientes para consumir en el lugar o también para llevar a casa. Era costumbre comer de pie o en bancos colocados en el exterior. La popinae o popina, además de servir comida rápida, también tenía mesas y sillas. Era una taberna, como explicaba nuestra invitada, de mala reputación, y también tapadera de prostíbulos. La caupona, muy similar al hostal de hoy, ofrecía a sus clientes comida en la planta baja y alojamiento en las plantas superiores. Aunque no en todos los casos, algunos establecimientos disponían de un espacio privado con agua para lavar la vajilla y un pequeño brasero para calentar las comidas. Hoy, sobre todo, sabemos más sobre este tipo de establecimientos de la Antigua Roma, gracias a yacimientos tan importantes como los de Hostia, Pompeya o Herculano. Y sabemos también que estos espacios públicos romanos, los que tomaron refrigerio, no fueron los primeros en dispensar comida y bebida. ¿Qué costan? Antecedentes directos ya en Grecia y en Egipto. Sí, en Naucratis, por ejemplo, que era una colonia griega en pleno apogeo del mundo tardío, pues había tabernas de estilo griego donde se bailaba, se cantaba y además se comía. Es decir, que empezamos a ver tabernas asociadas o locales, vamos a decir locales de venta de comida y bebida principalmente, asociados también con diversión, con juego, como has dicho, también con prostitución, algunos de ellos, pero en definitiva lo que importaba era que se produjera el contacto entre la gente. Al fin y al cabo vivimos en el mundo mediterráneo y vamos a ver ese mundo mediterráneo desde los banquetes de élite, desde la gran política, desde la aristocracia, la vamos a ir también viendo en el mundo popular, donde se relaciona la gente, donde bebe, donde come, y donde a veces incluso, pues, ¿por qué no? También pueden salir lucrativos negocios. Igual que se expendían vinos de diferentes calidades, también las comidas podrían ser variadas. Y de diferente enjundia, legumbres, queso, frutas, huevos, aceitunas, verduras, tortas de farro o trigo, incluso carne y pescado. Se condimentaba con salsas y aliños a base de miel, vino, vinagre y diferentes especias. El condimento estrella de la gastronomía romana era el garón, una salsa preparada a base de vísceras fermentadas de pescado y de fuerte sabor. La bebida solía ser un vino diluido en agua. Se bebía también un vino mulso elaborado con miel. Los mejores vinos, en cualquier caso, se reservaban siempre para banquetes y ceremonias. Otras bebidas populares de la época eran el piperatum, elaborado con agua caliente, vino, miel, pimienta y hierbas aromáticas, y la posca, un antecedente de nuestros gazpachos. Profesora, la costumbre de colocar unos árboles o unas plantas en la entrada de las tabernas se remonta a la época de Carlo Magno, cuando el emperador permitió en todo el imperio romano germánico que los elaboradores anunciasen así el vino que vendían en sus propias casas. Hoy se sigue haciendo en Austria. Las ramas de abeto, colgadas en la puerta, indican que han llegado ya los vinos nuevos. El vellolet, todos los vinos nuevos de la época. Es verdad, en época de Carlo Magno, trata de organizar, tiene esa idea imperial del gran mundo romano que estaba extinto, aunque todavía se consolidaba en Bizancio. Todavía los bizantinos se sintieron herederos de ese mundo romano y, por cierto, había en Bizancio una cantidad de tabernas impresionante, mucho más que en el resto de Europa. Pero es verdad que Carlo Magno trata de volver a ordenar, de retomar esa idea imperial, de hacer algo grande, y intenta hacerlo desde lo pequeño, desde el orden, por ejemplo, en el monacato, la alimentación se regula, se hace más frugal, hasta la recomendación de los vinos y del orden un poco que se debe producir de forma natural, lineal, desde la época de la recolección y las primeras fermentaciones. Así que de esta forma se avisa y se sigue avisando. Todavía queda esa hermosa costumbre de poner las ramas de abeto en las tabernas cuando hay vino nuevo. La taberna fue el primer establecimiento de comercialización gastronómica, un espacio de compra-venta, de mercancías y de intercambio económico, pero también un servicio público, un centro de integración o de exclusión, según los casos, y un lugar de expansión y de convivencia. Las primitivas alogerías árabes eran establecimientos dedicados a la elaboración y a la venta de la aloja. Era un tipo de bebida que mezclaba agua, levadura, miel, limón, jengibre y especias. Al Andalus es el nombre que en la Edad Media dieron los musulmanes a la península ibérica. Los tratados agrícolas andalusíes solo aluden a la preparación de mostos, arropes y vinagres, dado que el consumo de vino estaba prohibido por el Corán. Pero, aun así, la ingesta de vino, costumbre social heredada de la época romana y visícola, se conservó entre la población de la religión cristiana. En las alóndigas, los lugares en los que se almacenaba el grano, se vendía el vino a granel, que luego las tabernas mozarabes ofrecían a sus clientes. Sabemos que en la ciudad de Córdoba existía un mercado del vino y otros mercados similares en otras ciudades, en Sevilla y otras grandes capitales. De aquel tiempo, los poetas musulmanes y hispanos evocaron la existencia de tabernas y de taberneras en nuestra tierra, en Andalucía. La cuestión es que el mundo andalusí es muchísimo más complejo y mucho más interesante a veces de lo que vamos sabiendo. En época o meya, es cierto que públicamente solamente podían beber vino judíos y cristianos, legalmente, luego que lo bebieran o no. No solamente podían beber, sino que podían comerciar. El musulmán no podía comerciar con él. Sin embargo, en esta época o meya se conoce una expansión extraordinaria de las tierras de cultivo de vid en la zona, por ejemplo, en la campiña de Córdoba y se debe a que se produce un consumo de vino extraordinario y no solo entre judíos y cristianos, probablemente más los cristianos, sino que se produce un consumo de vino importantísimo en el mundo de las élites musulmanas. De hecho, hay una maravillosa poesía báquica, uno de cuyos representantes, por ejemplo, es Ben Guzmán, de Córdoba, que habla de la bebida, del amor, del erotismo, de la belleza, del disfrute, en muchos sentidos, pero debe su origen precisamente a Baco, al rey y al dios de los vinos. Se bebía bastante vino en el mundo meya, en Al-Ándalus. En la Edad Media, la taberna fue un centro social de aldeas y de urbes, un lugar de reunión habitual de asalariados, gremios y también cofradías. Su ubicación en los centros urbanos, junto a mercados y a plazas, facilitaba el acceso a los clientes. La taberna medieval vendía vino, cerveza, hidromiel y licores, y además servía comidas simples, pan, queso o embutidos. Algunas de ellas, las más grandes, ofrecían platos de cocina más elaborados, además de música, juegos de azar y espectáculos. La taberna era un espacio de encuentro, en fin, para realizar negocios, discutir sobre asuntos políticos y sociales, y obtener e intercambiar información. A diferencia de otros lugares comerciales, profesoras que tenían un horario partido de mañana y de tarde, estos establecimientos permanecían abiertos de sol a sol. Los domingos y días festivos, además, no podían abrir sus puertas hasta que finalizara la misa mayor, la última que se celebrara ese día. Bueno, había que hacer ayuno y abstinencia. No se nos olvide que en el mundo cristiano, porque España está dividida, su mundo medieval es peculiar y muy diferente al resto de Europa. El sur, o por lo menos del centro de España, según va avanzando la reconquista hacia el sur, nos encontramos con el mundo andalusí, que tiene una forma de vida, de alimentación, de beber también, y de vivir la ciudad diferente a la del norte. Es cierto que había lugares en los que... Tampoco podemos idealizar la taberna medieval, podemos imaginar a sitios más bien oscuros, difíciles, donde vivían los propietarios normalmente en la parte de arriba y expendían algunas cosas en el piso inferior. Principalmente estaban en los caminos donde aún hay un comercio relativo con arrieros que necesitan repostar, cambiar las monturas y tomar algo, algo caliente, pues guisotes y cosas muy sencillas. Se convierten en un centro de paso y además hay reyes como Alfonso X, que viendo los problemas que hay en las tabernas, porque había mucho, se alborotaba mucho, la gente bebía mucho, dice en las siete partidas que hay que añadir algo de comida a las bebidas que se ponen en las tabernas de los caminos donde paran los arrieros, porque de esa forma la gente no le subirá tanto el alcohol y podrán estar más calmados. En esta Europa medieval, normas, códigos, preceptos y leyes regularon la actividad comercial de la taberna, pero también el oficio de tabernero. En nuestro país, en España, una sección del libro de las siete partidas que acaba de mencionar nuestra invitada, el programa de hoy, publicado durante el reinado del rey Alfonso X el Sabio, ya ordenaba regular los precios máximos que podían cobrar mesoneros, bodegueros y taberneros, y también el consumo de vino en figones, mesones y en las tabernas del reino. Esta misma ordenanza prohibía servir vino a los parroquianos si no se acompañaba de algún alimento de boca para evitar los estados de embriaguez. En el siglo XV, en la corte del rey Carlos III de Navarra, el vocablo Bauer hacía referencia a una refección, es decir, a un alimento moderado que se tomaba para reparar fuerzas antes del almuerzo de mediodía. El refrigerio, en este caso, consistía en pan y vino, frutas frescas o secas y, en ocasiones, un poco de carne. No se conoce la fecha o lugar exacto en el que por primera vez alguien tomó una etapa. Leyendas y mitos se han sucedido, profesora, a lo largo del tiempo. Hay diferentes teorías. Unas le otorgan un origen campesino, otras un origen real. Bueno, pues es una pregunta de lo más interesante que tratamos, además, de responder en nuestro número cero de la revista de la Real Academia de Gastronomía y expusimos las teorías de diferentes autores. Es verdad que el concepto de tapa es muy antiguo. Los romanos ya tomaban un aperitivo que lo acompañaban con huevos cocidos, por ejemplo, podía funcionar ese aperitivo, algunos vinos especiados para abrir el apetito. Es decir, ese concepto de pequeña cantidad y alguna bebida que inspire y que abra un poco, que prepare para la comida. Si queremos considerarlo así, ya vamos a encontrar tapas en el mundo antiguo. Pero es verdad que la tapa, tal y como la conocemos hoy, pues es andaluza. Es un concepto moderno que tiene que ver con la taberna, precisamente, con un sitio abierto, en principio, desde luego, masculino. La taberna, la mujer, no entra hasta muy avanzado el siglo XX y ese origen de la tapa verdaderamente en el Mediterráneo la podemos encontrar en muchísimos sitios. De hecho, Hipócrates hablaba del consumo de pequeñas cantidades precisamente para excitar el aperitivo, el apetito, para excitar un poquito las ganas de comer de los enfermos. Y nos vamos encontrando con eso, nos vamos encontrando con un mundo mediterráneo que somos sociales, sociables, que queremos y que se nos da muy bien hablar con otras personas y al hilo de una pequeña cantidad de comida y de algo de bebida, pues se habla mejor. Así que, si por una parte es cierto que la tapa es como hecho alimentario algo muy antiguo, tal y como la entendemos hoy, verdaderamente es algo que nace en Andalucía, que podemos encontrar alguna referencia en esta revista al respecto y que, desde luego, es un hecho moderno de sociabilidad y de consumo de cosas pequeñas, sencillas y populares. La costumbre de abrir el apetito con pequeños bocados antes de las comidas, sobre todo la comida principal, era ya propia de los pueblos árabes y judíos medievales. Un buen pretexto para despertar la sed y provocar el consumo de vino era el uso de los aperitivos también denominados llamativos. Los encurtidos en vinagre con especias, aromas, pimienta y guindillas ayudaban a despertar el apetito y la colambre, es decir, la ingesta de vino. En el Quijote, Miguel de Cervantes ya menciona los incitativos alimentos salados como la cecina, el queso, las aceitunas o los frutos secos que aumentaban la sed. Y Francisco de Quevedo en la obra Vida del Buscón habla de los avisillos, pequeños platos que cumplían esa misma función. Bueno, las tabernas fueron un lugar de encuentro sin duda y a veces también de revuelta y pendencia pero también en ellas nació buena parte de la cultura europea, han sido glosadas en la literatura, la música y el teatro. Bueno, la cultura europea yo creo que es algo bastante más complejo y que nace en muchos sitios pero sí es cierto que la taberna se convierte en un sitio de sociabilidad, de compartir más que en un sitio de intelectuales, es decir, era el sitio, la taberna era el sitio del pueblo donde uno podía refrescarse, hablar con los amigos, contar las cosas, es decir, de alguna manera es el sitio donde vamos a conocernos unos a otros, vamos a conocer qué ha pasado, qué ha ocurrido y esto pasa además en un mundo masculino que asiste a las tabernas, yo no sé desde cuándo empieza a asistir la mujer a las tabernas pero incluso en mi propia vida yo he conocido una infancia en la que las mujeres no se acercaban a la taberna entonces este hecho de la cultura europea yo creo que más bien nace en los grandes salones de las élites ilustradas que en la taberna que sí es verdad que da lugar a esa convivialidad y a esa forma de compartir y de conocer de poner un poco las antenas del mundo popular en este caso andaluz y español. En general y a lo largo de la historia elementos comunes a todas las tabernas eran los despachos para la venta al pormenor de vino o de cerveza las marsicias los instrumentos de medida y también las listas de precios los taberneros tenían la obligación de acabar el vino local antes de vender el vino foráneo y además comprarlo en los lugares públicos autorizados en los siglos 16 17 y 18 se crearon establecimientos cada vez más especializados en la venta de comidas y bebidas había fondas modegones figones y mesones y en ellos se comía se bebía y se dormía cada gremio hostelería cabaret tabernas y vinateros tenía reguladas sus obligaciones legales no se permitían las puertas ocultas ni tampoco servir vinos aguados o remostados a partir de la revolución industrial ya en el siglo 19 la taberna tuvo una función nuclear en la vida de las clases populares y en especial en la vida de los trabajadores porque profesora en los años de la revolución industrial la taberna era el lugar en el que consumir alcohol de manera económica el centro de reunión o incluso de actividad política un espacio en fin de libertad por esa razón ha sido siempre causa de preocupación y de queja por parte de las clases dirigentes algunos autores defienden que la democracia occidental nació en las tabernas bueno la verdad es que me parece una afirmación un poco arriesgada es cierto que las tabernas la taberna en Europa las tabernas estamos hablando del mundo industrial estamos hablando del mundo anglosajón estamos hablando de ese gran desarrollo industrial donde se bebía cerveza principalmente que no se bebía vino estamos hablando en España desde luego es un mundo diferente desde las tabernas que vienen desde la época de Quevedo de la época del Buscón todo es estas son tabernas donde como en Roma se juega se bebe se come algo y se debate mucho yo creo que hay muchos muchos conflictos en las tabernas como hemos visto desde época desde época del rey Alfonso X prácticamente a la actualidad es cierto que si bien es un sitio donde se puede hablar el nacimiento de la democracia también creo que como la cultura europea es más complejo que vincularlo a una taberna en ciudades y en pueblos de las tierras del sur de Andalucía las tabernas han tenido a lo largo de su dilatada historia una significación especial en Sevilla la taberna de las escobas es la más antigua de la ciudad está considerada como la más antigua de la ciudad sus orígenes se remontan al año 1386 el rinconcillo del año 1670 es otra taberna histórica de la capital hispanese en la ciudad de Córdoba los barrios de San Andrés San Lorenzo y Santa Marina concentran el mayor número de antiguos establecimientos tabernarios uno de los más antiguos es la taberna La Fuenseca cuyos orígenes se remontan al siglo XIX en otra ciudad andaluza en Cádiz la venta del chato del año 1780 es el establecimiento de mayor antigüedad En Huelva los aledaños de la antigua plaza de Abastos del Carmen y Pescadería eran dos zonas urbanas de tabernas muy concurridas Astoria La Esquinita y Zeppelin son algunos de los establecimientos hoy recordados y más emblemáticos en la ciudad de Jaén tapas y bebidas se sirven en tabernas de toda la vida algunas de ellas centenarias La Manchega y Casa Borrión en el Arco del Consuelo en el Centro Histórico de la ciudad son auténticos museos En Granada Casa Enrique La Sabinilla y El Sota son por este orden los establecimientos tabernarios con más años de antigüedad Una antigua copla habla de Málaga como la ciudad de las mil tabernas y una sola librería Casa Guardia fundada en 1840 es la más antigua de esta ciudad y en otra capital andaluza en Almería Casa Puga del año 1870 es la taberna con más años Y hoy profesora las tabernas emergentes son la promesa de una experiencia gastronómica renovada una oda la evolución que coquetea con aquella tradición más clásica Así es a mí fíjate las tabernas a la antigua antiguos mostradores muy altos además donde el tabernero era un tipo algo antipático que no te daba de comer que solo te daba de beber pues eso ha desaparecido es decir el turismo ha implementado una cantidad de costumbres nuevas adaptadas a nuevos clientes a nuevos tiempos queremos comidas que nos sienten mejor es decir hemos cambiado y la taberna como modelo social donde se produce esa sociabilidad también ha cambiado es un modelo de mucho auge porque tiene una gran ventaja con respecto a los restaurantes puedes ir cambiando si un sitio no te gusta con pedir una pequeña cantidad de algo y cambiar de sitio ese es ese es el clásico andaluz ir de tapeo es decir esto lo conocemos todos y vamos cambiando y vamos modificándolo pero es verdad que el espíritu centenario de la taberna de sitios pues en Córdoba por ejemplo a veces silenciosos a veces nada más que con el murmullo del vino de sitios más alegres en distintas ciudades eso ha variado muchísimo y entonces el ambiente que tenemos hoy pues está bien porque hay mucha más gente joven incorporada nuevas recetas nuevos platos pero si pasa una cosa importante y es fundamental que sigan manteniendo el patrimonio gastronómico el consumo de vinos locales por ejemplo también el consumo de productos locales y el seguir consumiendo esos platos por los que cada sitio ha sido famoso y por los que cada ciudad pues atrae a miles de turistas cada año así que ese concepto antiguo enraizado en nuestra mediterraneidad pero vinculado también con el mundo moderno y con nuestra necesidad continua durante más de dos mil años de comunicarnos de disfrutar hasta de cantar y de bailar porque no pues sigue siendo también el núcleo que sustenta a las tabernas modernas Almudena Villegas profesora gracias por este tiempo de charla la memoria y mucha suerte en sus proyectos futuros muchas gracias a vosotros al programa de la memoria por tenerme aquí Henri Toro es un escritor norteamericano del siglo XIX explicaba en uno de sus libros que más que los templos la religión más valiosa para la humanidad se encuentra en las tabernas alrededor de ellas han girado durante siglos muchas cosas la convivencia con los amigos el encuentro después del trabajo los vínculos afectivos y la camaradería por su estética y su historia estos establecimientos nos remontan a un viejo y singular pasado vivencial hoy queremos terminar la memoria recordando una cita de Jacinto Benavente dramaturgo español escribió que lo peor que hacen los malos es obligarnos a dudar de los buenos lean, reflexionen y debatan sus ideas feliz semana a todos adiós y y y y y Gracias por ver el video.